Y la suerte mía de encontrarme con una marroquí que hable español. ¿Qué esperas para esta noche? ¿Cuántos goles va a meter Marruecos? Estoy un tonada. ¿Cuántos goles piensan que va a meter Marruecos? Dos por uno, dos por Marruecos, uno por España, no por española, pero soy por Marruecos hoy. Mirá, ¿qué le dices al equipo de Marruecos ahora? Ánimo, habéis hecho muy buen trabajo hasta ahora y cualquier resultado estamos muy contentos y muy fieles de vosotros. Muchas gracias. Un grito Marruecos. ¡Marruecos!